Si te encuentras en una de estas 7 condiciones, no debes consumir jengibre. Pon en riesgo tu vida. Hola, bienvenidos a Vida Saludable. Antes que continúes viendo el video, por favor, danos una manito arriba o me gusta en este video. Luego puedes suscribirte a nuestro canal clicando aquí. No te olvides darle clic a la campanita para que te lleguen las alertas cada vez que subamos un video nuevo. Ahora sí, continuamos. Si consumes el jengibre de manera regular, seguramente ya conoces sus propiedades y los beneficios que éste te da. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuáles pueden ser las contraindicaciones del jengibre? Suscríbete al canal y mira este video al final para que sepas a detalle todas las contraindicaciones que te presentaré el día de hoy sobre el jengibre. El jengibre, o también llamado kion, es originario de Indomalaya. Y las personas lo cultivan desde épocas muy antiguas para poder reforzar las defensas en nuestro organismo. Descubramos las propiedades beneficiosas y contraindicaciones del jengibre. El jengibre, al igual que otras raíces, es una planta muy beneficiosa para nuestro cuerpo. Por eso en la medicina tradicional china se utiliza desde hace más de 2.000 años. Para el tratamiento de cólicos, diarrea, náuseas, migraña e incluso también la artritis. Además, se puede consumir seco, fresco o simplemente aprovechar su extracto. Te voy a presentar las propiedades y los beneficios del jengibre. Antes de seguir, dime cómo le dicen al jengibre en tu país. Respóndeme en los comentarios, pues he escuchado que en algunos países le llaman kion. Las contraindicaciones del jengibre son 1. Al tomar anticoagulantes. Por lo general, los anticoagulantes se indican para evitar los trombos que se forman en la sangre. Por ejemplo, la aspirina, el ibuprofeno o el naproxeno. Si ingieres por recomendación médica a alguno de estos anticoagulantes, no es recomendable consumir el jengibre porque esta planta tiene los mismos efectos que dichos medicamentos. Es decir, que también retarda el proceso de coagulación de la sangre. Así que si consumes el jengibre con estos medicamentos, aumentarás la posibilidad de sufrir hematomas o hemorragias. 2. Durante el embarazo. Existen distintas opiniones encontradas respecto a la ingesta del jengibre durante el embarazo. Algunos estudios obtienen que el jengibre podría provocar alteraciones hormonales y llegar a ocasionar contraindicaciones prematuras. 3. Problemas de hipertensión. Al tomar jengibre se podría bloquear los canales de calcio, lo que indiscutiblemente dañaría la tensión arterial. Cuando el calcio entra en los vasos sanguíneos, incrementa la velocidad con la que viaja la sangre y, por ende, la presión arterial se terminará elevando. Por este motivo, no es una buena idea consumir jengibre si está bajo tratamiento para la hipertensión. 4. Diabetes. El jengibre no es el problema en realidad, pues tiene un bajo índice de glucémico, así que no altera el nivel de azúcar en nuestra sangre. Sin embargo, si el paciente se encuentra bajo tratamientos como inyecciones de insulina, se debe evitar. Antes de seguir, te pido que me dejes el emoji de una estrella para saber que me sigues hasta aquí. 5. Bajo de peso. Sin duda, uno de los beneficios más reconocidos del jengibre en su efecto adelgazante. Funciona como un supresor del apetito, acelera mucho nuestro proceso digestivo y elimina el exceso de grasa. Para ello, no es bueno consumirlo si tienes bajo peso o quieres aumentar la masa muscular. 6. Hemofilia. Las personas que padecen hemofilia tienden a sangrar por periodos prolongados, ya que no tienen un factor de coagulación que controle ese sangrado. Al estimular la circulación sanguínea, el jengibre podría provocar un choque de los pacientes con hemofilia, así que por ningún motivo está indicado en su consumo. 7. Problemas en el corazón. El jengibre ayuda a desbloquear los vasos sanguíneos, siempre que la dosis consumida sea la recomendada. Sin embargo, consumir jengibre de manera excesiva podría causar efectos inversos. Se sugiere tomarlo por periodos no más de cuatro días y descansar una semana. Por supuesto, es aconsejable consultar con un médico antes de iniciar la ingesta habitual. Para evitar caer en las contraindicaciones del jengibre, es imprescindible que lo utilices en pequeñas porciones para darle así un sabor a los platillos o como un ingrediente más en las ensaladas. Lo mejor es comprarlo fresco. Entonces, ¿te han quedado claras las contraindicaciones del jengibre? Si es así, déjame un comentario. No te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video con tus amigos. Sé que les va a servir muchísimo, como a ti y como a mí. Que tengas un excelente día.